bueno doctor estamos contentos y estamos en una víspera de navidad y de verdad que hay mucha confusión tanto en el ambiente cristiano como en el ambiente secular con respecto a la navidad unos dicen que no se debe celebrar otros dicen que sí que es algo pagano y etcétera etcétera incluso en muchas iglesias pues está prohibido hablar de la navidad yo soy de los que piensan que si yo celebro mi cumpleaños debería yo celebrar el cumpleaños de cristo pero de dónde viene el concepto de la palabra navidad si la palabra la palabra per se navidad se diseñó exclusivamente para poder hablar del nacimiento de cristo porque a cristo siempre se le consideró tan sublime tan excelso tan divino que no se le podían atribuir palabras humanas como a cualquier ser humano para hablar de su navidad de su nacimiento y por eso no se le habla del cumpleaños de cuándo cumplió el año entonces se inventó una palabra que en latín vienen sus raíces fuertes en latín que es natividad que es lo mismo habla del nacimiento del cumpleaños para enfocar cuándo nació y por eso natividad que donde se le iba la palabra navidad se diseñó exclusivamente para hablar del nacimiento de cristo y celebrar su cumpleaños y cómo se conecta la navidad con la fiesta de las luces de israel o el hanukkah porque hay una relación entre la navidad y realmente vemos que el origen nace en israel cómo se conectan se conectan ambas cosas precisamente la la raíces judeocristianas nos dan una información muy importante de cómo interpretar nuestra fe y nuestro estilo de vida cuando vemos las raíces de donde venimos la biblia dice entre otras cosas la salvación viene de los judíos y nosotros tenemos nuestras raíces bien arraigadas en el pueblo y de israel su cultura y ahí tenemos entonces que hay una fiesta que hoy se ha convertido una de las grandes fiestas para israel que no está en la biblia pero está en la historia porque comenzó en los tiempos de los macabeos es la fiesta del hanukkah también se le conoce como la fiesta de las luces o en la biblia se le llama la fiesta de la dedicación del templo ambos títulos hablan de la misma fiesta de la misma celebración y entonces esto por ser en el calendario lunar celebrarse en diferentes tipos cada año de diferentes meses resulta que hay un tiempo donde la hanukkah se celebra en diciembre y por ahí viene la conexión de todo el programa que se hace en la hanukkah que es muy parecido al programa que se hace en las navidades desde su origen resulta entonces que la hanukkah que es la fiesta de las luces producto de un milagro que sucedió en los tiempos los macabeos cuando la menora que es el candelabro de oro no se apagó durante toda la semana que estaban los judíos peleando contra los griegos y ese fue el milagro de celebración y entonces se instituyó que cada vez que viniera esa fecha se le celebrara el milagro que sucedió de las luces que nunca se apagaron pero hay una curiosidad muy importante pastor que el pueblo judío celebra esa fiesta con unos elementos y una programación que se parece mucho a nuestras navidades sin embargo nos encontramos en youtube en facebook en las redes en por todo lugar incluso muchos ministerios pastores que son precursores de evitar que se celebre la navidad porque es pagano porque es diabólico porque poner un árbol o una luz es del diablo etcétera etcétera y yo he escuchado barbaridades terribles donde comienza esa guerra histórica para evitar que los cristianos no estemos ni allá ni aquí es decir cuando llega navidad el cristiano no puede estar ni en el mundo celebrando con los inconversos pero tampoco puede celebrar en la iglesia porque es pecado así que tiene que desaparecerse del mapa y esconderse porque todo es pecado y todo es malo y no han metido de que la navidad es pecado que es pagano bueno claro de dónde viene esa guerra yo esa pregunta tiene que ver con algo contemporáneo porque según salomón la historia se vuelve a repetir no hay nada nuevo debajo del sol mire hoy se está hablando de la cancelación de la cultura que se cancela la cultura para destruir las raíces la identidad que nosotros hemos arrastrado de por años para cancelar todo y crear una reinvención nueva de cultura nueva con patrones y principios distintos esa cancelación de cultura no es nuevo que se está practicando ahorita siempre se ha querido hacer en contra del cristianismo enfocado principalmente en contra del cristianismo donde los cristianos han desarrollado unas celebraciones unas fiestas y han construido una cultura de más de dos mil años y de repente a alguien se le ocurre la brillante idea de cancelar el cristianismo y comenzaron con una de las celebraciones más poderosa que los cristianos siempre han tenido que es el nacimiento de cristo la navidad la celebración de la navidad fueron dos fiestas que quedaron instituidas desde la misma presencia del cristo histórico aquí en la tierra que fueron su muerte en la fecha de la pascua y su navidad su nacimiento cuando nació en belén y cuál es la verdad entonces la verdad es esta que nosotros revisando la historia encontramos que desde el principio los lugares por excelencia donde se ha reconocido que cristo murió y fue sepultado y donde cristo nació esos dos lugares de muerte y nacimiento desde el principio la cristiandad se convirtieron en lugares de adoración por excelencia dentro de los cristianos porque los primeros 100 años todos los cristianos eran 100% judíos así los primeros que se convirtieron cuando pedro predicó 100% judíos y así fue por muchos años los primeros 100 años podemos decir que todos los líderes principales y miembros comunes de la iglesia eran judíos así que ellos sabían muy bien en su raíz y en su propio suelo natal donde murió cristo un judío y donde nació jesús y esos lugares dije comenzaron a ser centros después de su muerte y que ascensión a los cielos centro de adoración por excelencia y fue el emperador adriano el que para tratar de disipar el movimiento de los cristianos quien a sabienda de que no pudiendo a través de la fuerza y la persecución y matarlos disipar el movimiento cristiano y se dio cuenta que esos dos sitios donde murió y donde nació cristo eran los sitios de excelencia geográficos donde se reunía cada año multitudes para celebrar la muerte y para celebrar el nacimiento él decidió en el año 150 después de cristo el emperador adriano construir en esos sitios templos paganos en el lugar donde se recordaba su muerte y en el lugar donde se recordaba su nacimiento construyó templos paganos y en el caso de la natividad en belén cuando construyó su templo pagano lo dedicó al dios sol y dijo el emperador no el papa estamos hablando primero del año 150 el emperador adriano dijo de ahora en adelante el 25 diciembre como para llevarla contra los cristianos así es voy a nombrar que este día aquí por orden del emperador todo el mundo se celebre y adoren al dios sol y le construyó un templo cuál es la intención desaparecer la fiesta cristiana desaparecer la navidad no fue el papa que hizo la transpolación de la fecha si no fue el emperador adriano en el año 150 finalmente porque es importante teológicamente hablando la navidad para los cristianos y qué deben hacer los cristianos porque sabemos que la navidad y muchos la celebran con alcohol con fiesta con parrandas cosas así entonces dos preguntas porque es importante teológicamente hablando la navidad para los cristianos y cómo debe el cristiano comportarse en navidad ya yo entiendo eso de la de la compra y de los regalos y de la del alcohol y todo pero yo debo de aclarar una cosa vamos a ser más sinceros con este punto del mundanalismo que se habla de la navidad mire los mundanos no necesitan navidad para beber ellos siempre beben exacto o sea ellos despilfarran su dinero siempre lo están despilfarrando ellos se van y compran y compran y compran todo el año así que ellos no necesitan navidad entonces como lo hacen también en navidad no respetando a la navidad sino que siempre lo hacen todo el tiempo no es la navidad que promueve el desorden social o el abuso social no es la navidad pero el punto importante aquí de la navidad para los creyentes es que la navidad está conectada con una de las doctrinas yo diría la doctrina principal de nuestra fe que es la encarnación de dios que dios se hizo hombre esa esa doctrina de la encarnación nosotros no podemos con este vender o negociar con nadie porque somos la única religión en el mundo que se atribuye la creencia de creer en una divinidad que se hizo hombre y estuvo con nosotros habitando en esta tierra ninguna otra religión dice tener un dios un líder o algo divinidad que se hizo hombre y estuvo con ellos solamente los cristianos lo hacemos ni siquiera mahoma con su famoso ala nadie tiene esta doctrina tan bendita tan poderosa la encarnación donde decimos y creemos que el dios que hizo el universo y la tierra se hizo hombre y habitó con nosotros y se llama jesús de nazaret nadie más dice él es el dios hecho hombre 100% dios 100% hombre nosotros podemos negociar todo lo relacionado a ese acontecimiento maravilloso por tanto tampoco podemos nosotros menoscabar o minimizar la importancia de esa manifestación porque si pasó en la historia si sucedió dios se hizo hombre y fue el 25 de diciembre que digan que es otra fecha es tratar de cancelar la cultura cristiana y ridiculizar nuestra fe como diciéndonos a nosotros va lo más importante para usted ni siquiera saben cuándo comenzó y eso no es verdad lo más importante para nosotros que es el hecho de que dios se hizo hombre eso lo hemos dado un seguimiento científico y hemos demostrado dónde comenzó y cómo se desarrolló el proceso histórico del nacimiento de nuestro buen jesús que nació en belén un 25 de diciembre y quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de youtube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente si este vídeo te gustó recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este y y y y y y y y y